Porque la Chanca era muy pobre, teníamos muchísimas carencias, pero era un barrio feliz y un barrio digno. Ingrávido edificio sonoro, en deconstrucción, perpetuo al lienzo de Penélope tejido, destejido día y noche, castillo de arena mecánicamente barrido, castillo de arena mecánicamente barrido, barrido por el mar, barrido por el mar. Cada vez que Juan Guitisolo ha venido a la Chanca, todos estamos alrededor de él, cuidándolo e intentándolo que se sienta como en casa, como él se considera en casa, en la Chanca.